entonces ahora vamos a la siguiente parte del libro que es la parte de taxonomía entonces para la parte de taxonomía les voy a platicar sobre este otro programa que se llama GTDBTK y sobre la base de datos de GTDB y les voy a platicar sobre este artículo para que tengamos una idea general de cómo es que esto se hace bueno, normalmente ahorita ya tenemos bins entonces aquí están nuestros bins de alta calidad, voy a hacer un LS a un grep de las cosas que hay aquí grep de todo oh no, que hice perdón, discúlpeme, grep menos C y bueno, estas son las cantidades de context que tienen nuestros bins en realidad son pequeñitos pero de acuerdo con lo que vimos con Check-in tienen las características necesarias para considerar los bins de buena calidad entonces bueno, vamos a confiar en Check-in también recordemos que todos los programas de binning que utilizamos los corrimos con muy poquitas iteraciones y todo entonces tal vez pues no tenemos los mejores bins de la vida pero bueno no importa entonces si tienen curiosidad yo lo que hice bueno si tienen curiosidad de esto pueden ver los bins o bueno abrir uno de los archivos de bins y básicamente es un archivo como de genoma ¿no? cada uno de los de las secuencias que tiene el archivo vale entonces si se dan cuenta pues eso es el genoma entonces lo que nosotros normalmente hacemos les voy a copiar este artículo en el chat es un preprint del laboratorio en un estudio real 10% de contaminación en el chat les acabo de pegar este es un artículo que está estamos trabajando en el laboratorio aún no es este todavía es un preprint pero ahí está y lo único que les quiero mostrar es cómo llegamos a la identificación taxonómica entonces vamos y vamos a la sección de métodos y vamos por ejemplo a la sección de metagenomic processing assembly and meaning entonces si se dan cuenta en este artículo corrieron los programas que corrimos aquí esta parte no porque es el control de calidad de las secuencias el ensamble del genoma lo hicieron con este programa que se llama IDBA después para el beaning agarraron aquellos contics que fueran mayores a 2000 pares de bases que fue como lo que hicimos aquí y ajá esto es para la anotación de virus cosa que no hicimos en este ejercicio pero para el proceso de beaning utilizaron concot metabat maxbin y luego utilizaron dash tools así como nosotros para encontrar los bins de mayor calidad y bueno el mapeo por ejemplo ellos lo hicieron con BWAMM o sea nosotros por ejemplo hicimos el mapeo con BBMAP y luego bueno corrieron este mismo script que nosotros corrimos etcétera checaron la calidad de sus genomas con check-in para tratar de quedarse con genomas que tuvieran mayor completness mayor del 50 y contaminación mínima de 10 y este y eso fue lo que hicieron ¿no? luego para saber exactamente qué son estos genomas les voy a decir lo que hicieron lo que hicieron fue hacer una filogenia con estos genomas entonces de los max que obtuvieron extrajeron 37 marcadores de copia única y se alinearon y se construyó una filogenia utilizando este programa bueno con esto se alineó y se hizo una filogenia utilizando el algoritmo o el programa que se llama RaxML y con eso se hizo esta filogenia que está aquí que es la figura 1 y se pusieron o se plasmaron estos nuevos max en esta filogenia gigante entonces si se dan cuenta en esta filogenia la base del árbol son las arqueas y después todos estos son grupos colapsados de miles de genomas de bacterias o sea muchísimos y lo que están mostrando aquí son grupos monofiléticos de los max que ensamblaron y que se están en este artículo están describiendo estos nuevos filums que son 1, 2, 3 3, 4 5 nuevos filums que están describiendo metabólicamente y filogenéticamente ¿no? pues como saben que son nuevos filums porque son grupos monofiléticos que no se agrupan o dentro de ningún otro grupo de bacteria que hay aquí ¿no? entonces y están viendo la distribución etcétera entonces ¿cómo saben que ¿cómo sabemos el max que acabamos de ensamblar a qué grupo taxonómico pertenece? pues esta es la forma de hacerlo construyendo una filogenia con marcadores conservados y para ver en qué lugar de la filogenia se posicionan los max que nosotros acabamos de ensamblar entonces para eso tendríamos que extraer esos 37 marcadores y luego alinearlos y meterlos en una base de datos gigante como esta eso es lo que habría que hacerse se tiene que hacer para tener una anotación clara y muy precisa de los max la otra forma que también es válida y que quiero que les mostrarles aquí es utilizar la base de datos de ttbtk la otra forma es utilizar la base de datos de ttbtk entonces ttbtb es una base de datos de diferentes especies por ejemplo aquí está la cantidad de bacterias que tiene esta base de datos que es una base de datos gigante de 317.542 genomas esta es la base de datos más actualizada del 8 de abril tienen estos números de 62.291 especies de bacteria y este número de arqueas es una base de datos gigantesca y gtbtk es justamente utiliza la base de datos de gtb y es un grupo de herramientas que nos permiten utilizar esta base de datos para posicionar nuestros max en una dentro de una taxonomía de la taxonomía general utilizando su base de datos gigante el sufijo el sufijo teca hace referencia a eso a un toolkit entonces es un grupo de scripts o de herramientas que nos permite utilizar la base de datos de gtb para poder posicionar nuestros nuestros max ok entonces esta es la base de datos de gtb gtb y este es el programa gtbtk lo que hace este programa básicamente es tiene una filogenia gigantesca que ha construido con estos 317 mil genomas tiene un árbol filogenético gigantesco y entonces lo que hace es tomar cada uno de nuestros max utilizando ciertos marcadores conservados y los va a posicionar en diferentes partes del árbol o de las ramas del árbol que ha construido con la base de datos de gtb gtb gtdb y entonces va a encontrar como el lugar donde el mar o donde los genes que acabamos de ensamblar se posicionan con una mejor digamos score dentro del árbol o sea donde tenga un mejor lugar dentro del árbol en la base de datos de gtb gtk de gtb eso es lo que y esa es la forma en la que podemos generar una aproximación taxonómica más o menos fácil más o menos sencilla sin tener que tener un árbol filogenético gigante en el caso del paper que les mostré es la liga la base de datos este es el programa que se llama gtdb gtk en el caso de este del artículo la razón por la que se hizo la filogenia o se hace la filogenia es porque hay muchos genomas que por ejemplo en nuestro caso no están disponibles en bases de datos públicas etcétera ¿no? y o hay o esta base de datos específica como la que se construyó este árbol está curada a mano el postdoc que estaba haciendo este trabajo curó la base de datos a mano entonces es un árbol que está curado y de ahí se incluyen los nuevos genomas si David perdón no había visto que tenías la mano levantada no sin problema está muy interesante lo que estás platicando pero rapidísimo y va sobre de ahí o sea actualmente hay muchísimas bases de datos gtdk es una de ellas pero existen muchísimas más el NCBI compite con eso Envel y otras más desde tu perspectiva ¿con cuál sería lo de acuerdo y si estás de acuerdo con CAM que es algo que ahorita está muy de moda pues desde mi perspectiva lo mejor es que cada uno construye su filogenia bueno depende nosotros porque en el laboratorio tenemos esta base de datos curada entonces eso para mí es lo mejor pero ya de respecto a las bases de datos públicas siento que GTDB hace un buen trabajo no estoy muy segura de la base de datos del NCBI la verdad o sea últimamente creo que han estado cambiando mucho la taxonomía y siento que puede llegar a meter muchos más problemas o que resolver cosas esa es mi perspectiva pero no lo sé había que probar y no sé si tengan otras o sea si sean tan rápidos por ejemplo la ventaja de GTDB pues justamente es esta serie de scripts que permiten trabajar muy bien o escalan fácilmente cuando tienes una cantidad gigantesca de más no sé las otras bases de datos como el NCBI si tengan algo similar o sea si yo pienso en el NCBI siento que tendría que descargar la base de datos de RedSec que además son fenómenos de referencia que son los que más o menos podemos confiar entonces y no está completa en el caso de GTDB siento que debe de ser más grande pero no sé habría que revisar esta base de datos está curada entonces podemos confiar en GTDB y que además también incluye genomas que vienen del NCBI por supuesto porque están como referenciadas entonces no lo sé o sea tal vez porque esto es lo que siempre he usado yo me iría por esta base de datos y en NCBI pensaría que es una forma de hacerlo y ocuparlo pero que definitivamente va a ocupar curación manual o sea que va a haber cosas que vas a tener que ver si realmente si son lo que dicen que son o no por ejemplo en el caso de deja ver ya lo cerré a ver chequen por aquí estaba el paper yo lo recuerdo aquí está entonces en el caso de chequen y tuvieron que hacer una nota porque justo hubo había encontraron que había contaminación entre dentro de unos genomas aquí por ejemplo si el artículo no sé si se los pasé pero por ejemplo aquí mencionan en una parte de aquí que hay genomas como clasificados erróneamente o mal ensamblados dentro de las bases de datos entonces una de las cosas que descubrieron cuando hicieron su programa o corrieron check-in con las bases de datos del IMD que supuestamente el Joint Genome Institute pues esa base de datos tiene su propio pipeline interno que cura cosas pero de todas formas ellos lograron encontrar que había como cosas que no estaban bien ensambladas y entonces estaban dando algo como resultados erróneos en las bases de datos entonces por esa razón tal vez yo me quedaría con GTDB porque es una base de datos que está especializada como en taxonomía entonces está curada específicamente para ese tipo de cosas siento que si te vas a estas como IMD o NCBI vas a o sea supongo que también se puede pero vas a requerir como un paso extra de curación manual no sé esa es mi percepción gracias no sé que hablé de más pero bueno no 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 estuvo súper bueno para mí está genial porque sí creo que es uno de los problemas que tienes que a veces sobre todo cuando tienes genomas que no están reportados para ponerlos dentro de es una bronca y normalmente lo que casi siempre se hace referencia es el NCBI pero te agradezco mucho tu opinión pues sí como les digo en el laboratorio alguien ya hay un postdoc que pasó por eso y el postdoc ya se dedicó a curar la base de datos esta es la base de datos de bacterias hay una base de datos de Arkea entonces descargó todos los genomas del NCBI construyó filogenias se quitó aquellos que tenían como ramas muy largas y se veían feitos y generó como una filogenia que es perfecta y que la podemos utilizar como referencia pero pues le tomó un rato entonces no sé vale la pena supongo que sí bueno eso es decir DTDB entonces vamos a ponerlo a correr la verdad es que no espero que todos terminen de correr eso pero pues lo podemos correr y si termina que bien y si no pues copian mis datos porque la razón por la que no espero que termine es porque hay que ser realistas y y lo digo porque voy a ir directamente a que vean la base de datos este la base de datos está aquí en home programs DB si yo entro a esta base de datos aquí está la base de datos que descargamos estamos vamos a trabajar con la la más reciente y de hecho tal vez si la puedo ver desde aquí ah no es creo que es DOOM menos SH y la base de datos pesa 66 gigas entonces cualquier análisis que hagamos va a tener que utilizar esa base de datos gigante entonces esa es la razón por la que creo que no va a terminar no porque ustedes no sean hábiles sino porque esta base de datos es gigantesca entonces va a tomarse su tiempo pero podemos ver el comando e intentar correrlo y yo les puedo pasar los datos de salida entonces mi carpeta es esta GTVPK ah ok entonces en el libro nos vamos a leer los datos bueno eso es ya cuando corrimos GTVPK entonces podemos intentar correrlo como les dije no esperamos nada no vamos a ser muy ambiciosos pero vamos a intentar correrlo creen una carpeta que se llame GTVPK la mía es la carpeta 11 por alguna razón desconocida y este y la GTVPK lo vamos a correr desde un ambiente entonces activen el ambiente con environment list y aquí podemos activar en la mconda activate y activamos el ambiente de GTVPK que es esta versión ok entonces si ya está activado los renombrados y vamos a ocupar los renombrados después vamos a exportar el pack para que GTVPK sepa donde está la base de datos entonces exportamos el pack y luego vamos a ver el comando de GTVPK GTVPK como check-in también tiene workflows en workflow de clasificación clasifica los fenomas de by placement en GTVPK o sea tiene un árbol de referencia gigantesco con estos 64 gigas de información tiene un árbol gigante de referencia y lo que hace GTVPK es acomodar cada uno de los maps en este árbol de referencia y este es al revés infiere de nuevo el tree el árbol o sea infiere el árbol a partir de los datos que tenemos y luego lo decora digamos así dice aquí con la taxonomía de GTVPK nosotros lo queremos para taxonomía entonces vamos a utilizar el algoritmo o el workflow de clases entonces GTVPK classify entonces vamos a ver GTVPK y luego classify y un bajo WF y ya nos dice exactamente cuáles son las cosas que este programa necesita lo primero que dice es el genoma el directorio donde están los genomas entonces vamos a utilizar el directorio donde están los genomas renombrados y de ahí lo siguiente que le vamos a dar es un output donde va a guardar toda esta información y luego la cantidad de CPUs que va a utilizar y menos X es la extensión y la extensión de estos archivos es FA entonces así de sencillito este comando entonces yo no lo voy a correr pero ustedes pueden copiarlo y pegarlo y vayan viendo que les aparece exacto running prodigal 67% a ver a ver vamos a ver stop porque está corriendo prodigal otra vez porque está infiriendo otra vez las proteínas porque con eso va a encontrar los marcadores que después utilizando PP Placer va a acomodar en su en su filogenia gigantesca entonces eso es lo que va a pasar porque hay una broma en metagenómica de cuántas veces se corre prodigal se corre prodigal millones de veces cada programa básicamente corre prodigal entonces si se han dado cuenta es muy extraño pero bueno así es redundante un poco el asunto este bueno pues ahí va bueno solamente para que pudiéramos ver juntos cómo se ve esto ¿no? el programa sabe lo que tiene que hacer se va a quedar ahí mil años bueno no siento que prodigal va a ser más o menos rápido ¿alguien terminó ya de correr prodigal? ay qué bueno de hecho debimos haber hecho todos eso ahora que lo funcionan entonces ejecuté y se guardaron en el 11 GTD DK este algunos resultados pero no sé si eso era esos eran los esperados entonces me salieron estos resultados align classify un tsb arroba otro tsb arroba un log un log y un identify oh wow me llama la atención porque tiene ese arroba al final pero bueno ahorita lo veremos ¿puedes hacer un les del log? ¿cómo se llama el archivo me olvidé? creo que es GTD BTK también eso es lo que me sale exacto eso es lo que podemos ver que les está corriendo a todos entonces bueno pero lo que les quería mostrar del log podemos ver el log otra vez ah bueno pues ahí por ejemplo dice bueno si se van como fijando como lo que dice ahí después de las líneas de las dos líneas como de error a las 18 23 con 36 un poquito más abajo este más abajo donde este task ah ok dice corre prodigal después de terminar de correr prodigal identifica las tigerfam las proteínas utilizando la base de datos de tigerfam luego identifica la base de las proteínas con pifa y luego hace hammer search y luego ya que termina todas esas cosas empieza a procesar a las bacterias en el alineamiento lee el alineamiento de 62.291 genomas con JTBTK y luego hace el alineamiento identifica los marcadores bueno ahí va haciendo todo el show para las bacterias la 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 asigna la clasificación ahí dice por ejemplo 24 auro bueno 24 24 de 24 tienen la clasificación se asignaron o se les asignó una clasificación y todo el rollo ¿no? este sí y ahí por ejemplo les va diciendo cuántas bacterias encontró seis genomas cuántas dos genomas se clasificaron se clasificaron con Fastani y PP-Plaser etcétera ahí les va dando toda la historia de lo que está pasando de lo que pasó en su cuando ocurren JTBTK este gracias Moisés solo les quería mostrar eso para que vieran cómo se ve y me creyeran voy a compartir de hecho ahora que lo pienso yo también debería tener tu mismo archivo entonces solo Moisés si todo salió bien debes de tener estos archivos que yo tengo aquí si no creo que tal vez necesitas checar la parte del par para que ver si eso realmente no afectó la corrida a ver yo voy a ver mi logo ah bueno es que lo corrí 300 mil veces y luego ya me di cuenta cómo llamar a la base de datos pero básicamente fue lo mismo el error que a mí me está dando es un error diferente al que aparece con Moisés porque al principio aquí por ejemplo ustedes hicieron esto que dice export par a la base de datos de JTBTK en ese momento yo no lo sabía entonces no podía encontrar la base de datos luego ya lo supe y ya funcionó entonces aquí está el comando que yo corrí la 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 aquí por ejemplo yo ya había corrido prodigal ya no me lo corrió ya tenía la parte de tigerfam también la de pifam bueno y entonces aquí tenemos esta es como la salida de JTBTK entonces yo sugiero no sé cómo vayan sus análisis si vaya corriendo todo perfecto si alguien ya terminó o si no ha terminado nada si no ha terminado entonces yo sugiero que lo paremos y copien mis datos para que no no hayamos no tengamos mucho problema de todas formas vamos a hacer un ejercicio el jueves y el viernes van a trabajar en esto en equipo y ahí sí o sí lo van a tener que correr entonces aquí están los datos pueden copiar la carpeta completa de JTBTK o solamente copiar los archivos TSB de hecho copien la carpeta completa porque estos parecen ser como liga simbólica entonces voy a hacer esto ya tienen los datos copiados y todo me voy a salir de aquí voy a hacer EXI y voy a cerrar esto y voy a abrir la otra vez me voy a conectar al servidor desde AR Studio entonces voy a abrir un script nuevo vamos a cambiarnos en el directorio de JTBTK por cualquier cosa y vayan a la sección 9 del libro 9.1 donde dice leamos los datos entonces yo recomiendo que copiemos y peguemos lo que está en esa sección library tidyverse esta parte htn w htn htn la parte de escritura y la parte de plot porque nos interesa esa parte en este momento entonces lo primero es cargar la librería y leer los datos ¿no? luego pues vamos a leer la tabla ya una vez que cargan la librería de tidyverse leemos la tabla aquí van a tener ustedes que hacer alguna modificación tal vez hacia donde sea que esté JTBTK si copiaron tal cual mis scripts no deberían tener muchos problemas a ver vamos yo no tuve ninguno pero va a depender ok después de leer la tabla pues vamos a ver cómo se ve tiene una columna que se llama user genome o sea donde viene el nombre de nuestro genoma después viene la clasificación taxonómica que hizo JTBTK por ejemplo aquí me dice que este vino es una bacteria que pertenece a firmicutes del finum firmicutes de la clase clostridia del orden lecno bla 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 así hasta la especie ¿no? el FAST ANI dice que la referencia más cercana es el genoma G C F la 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 y me dice como el porcentaje de qué tan similar es también me dice que es es similar a este otro genoma de NCBI no sé si es el mismo no es distinto pero la clasificación también es lecno spira en el análisis ANI topológico también dice que es el genoma más cercano que es el primero entonces acorde acorde con UTDVTK la columna de clasificación es la cosa que es más cercana de acuerdo a la al árbol que hizo y el sitio donde puso esta filo es este mar es la cosa que es como más cercana ¿no? entonces aquí están y esta es la forma en la que podríamos acceder a la taxonomía ahora sabemos que tenemos 24 bins y ya sabemos que pues todos son bacterias y que tenemos al menos dos tres filos que por ejemplo puede ser firmicutes bacterioidota berruchomicorovia etcétera ¿no? entonces esto puede ser interesante ahora yo lo que hice fue un poco modificar esta tabla para poder separar los diferentes como niveles taxonómicos entonces aquí voy a poner dividir porque lo que vamos a hacer en esa parte es dividir la tabla entonces agarramos el objeto GTDBK GTDBK aquí me comí una T bueno y seleccionamos la columna de usuario y la columna de clasificación que son las dos columnas que me importan y luego separé la columna de clasificación en esto que es dominio filo un clase orden familia género y especie y el separador por el cual está unida esta columna de clasificación es un punto y coma ¿no? entonces si vemos otra vez la tabla clasificación cada como rubro taxonómico está separado por un punto y coma entonces aquí lo puse ¿no? voy a renombrar la columna de user genome hacia una columna que se llame biname y voy a unir la columna de biname con el filo y este para crear una nueva columna donde tenga el nombre del bin y también me incluye el filo al que pertenece y a ver vamos a correr el pedazo si corro este pedazo entonces ahora tengo una columna que una tabla que tiene las mismas 28 filas pero ahora solo tiene 8 variables entonces tengo el nombre del bin el dominio el filum la clase el orden la familia del género y la especie a la que pertenece ¿no? ahora esta tablita la voy a guardar porque la voy a utilizar más adelante y la voy a guardar en un archivo que se llama metadatos entonces voy a escribir la tabla voy a ponerle metadatos los metadatos ¿por qué le pongo así? porque puede ser interesante a la hora que estemos expulgando el metabolismo a lo mejor nos damos cuenta que todos los bins que ensamblamos tienen un metabolismo X que puede ser interesante y luego lo que hice aquí fue generar un plot solamente para saber como un poquito de cosas sobre la taxonomía yo solo corro esto y entonces podemos generar como una especie de gráfica de barras donde podemos ver que por ejemplo la mayor parte de los bins que tenemos están incluidos dentro de firmicutes tenemos algunos bacteriodota y básicamente tenemos como un bin de proteobacteria o dos y este uno de verbuco microbial y una de sulfobacteriota entonces según GDVTK esto es lo que más o menos tenemos es interesante podemos cambiar el script y en lugar de ver como el filo siento que podemos ver por ejemplo la clase está dividido por dominios porque cuando hice esto no sabía si íbamos a tener más de un dominio y solo tuvimos uno entonces si vemos por clases la clase que es más abundante es los fridia bacteriodota luego alfa proteobacteria y bueno todas las demás están como a la misma como la misma tienen la misma cantidad de más y esta es una primera forma en la que podemos acceder rápidamente a la taxonomía de los bins entonces ahora ya los bins no son anónimos ahora si sabemos como pues a qué se refiere cada bin ¿no? qué es cada bin la taxonomía pues no final pero una digamos una versión buena de la taxonomía sí por ejemplo bueno hay otra cosa que había puesto aquí que también podemos hacer era una especie de plot interactivo esto nada más era por ocio pero lo podemos hacer y bueno ahí ya les hice cositas ¿no? como cuántos más en realidad están dentro de clostridia 13 aquí hay 9 dentro de bacteroidota y estos son 1, 1, 1, 1 dependiendo de la clase entonces eso puede llegar a ser interesante ¿lograron o intentaron correr esta parte? si copiaron los datos según yo debe de ser más o menos sencillo como les dije la otra forma de hacer la taxonomía es construyendo una filogenia entonces déjenme les muestro otro bueno les voy a enseñar esta esta es una filogenia por ejemplo que hicimos igual para clasificar los más y no pusimos todos los más lo que hicimos fue correr este GTDVTK y extrajimos bueno se ve horrible déjenme ver si hay una versión que se vea realmente entonces lo que hicimos fue descargar los genomas de GTDVTK que fueran más cercanos y con eso hicimos el árbol entonces pues la idea es uno corroborar la taxonomía y dos saber si realmente estos linajes son nuevos o son distintos si se agrupan con otras cosas que ya estén secuenciadas en las bases de datos por ejemplo estos dos bins que están aquí se agrupan con este otro bin están en el mismo clave entonces podemos decir que son filogenéticamente cercanos por ejemplo estos dos bins de acá sí están cercanos pero no tantos si se dan cuenta o sea hay un grupo es un grupo como divergente entonces lo mismo aquí es un grupo divergente y aunque estos dos sí están como muy están dentro del grupo de hipomonas entonces aquí sí podríamos llamarlos hipomonas y este tal vez lo tomaríamos con más precaución porque es un bin divergente pero para que por ejemplo nosotros podamos decir que este bin es una nueva especie o es un nuevo grupo tenemos que estar seguros que no existe nada similar en las bases de datos entonces tendríamos que hacer una búsqueda exhaustiva de los diferentes marcadores de este bin en las bases de datos para asegurarnos que es un bin único y que es la primera vez que ha sido ensamblado y que es una una especie o un grupo distinto de la vida es este como la forma correcta de hacer esto pero la forma rápida pues es utilizar este programa que es para tener una visión exprés digamos de la diversidad la filogenia no la filogenia la hicimos en un programa como RACSML y la visualizamos generalmente para visualizar las filogenias en el laboratorio utilizamos un programa que se llama iTunes alguien tenía la mano levantada perdón bien entonces pues si todos llegamos hasta el plot somos felices este esta es la forma en la que a mí se me ocurre visualizar los datos otra vez si ustedes tienen una forma más como interesante de visualizar los datos o si algo así entonces este también se vale como hacer como recomendaciones y cosas así bueno ok entonces esa es una ya tenemos resuelta por un lado el misterio de estos el misterio de qué son entonces ahora ya sabemos su taxonomía a qué se refieren bla 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 y ahora vamos a intentar predecir el metabolismo de estas cosas y eso pues también puede ser complicado voy a cerrar aquí la terminal me voy a venir al libro y luego viene la parte de inferencia metabólica entonces vámonos ahí y y y y y y y Gracias por ver el video